La salsa la traigo yo con la sonora Pa' mi bailador, la salsa la traigo yo con la sonora ¡Vuelve con mi bugalú! ¡La sonora que hay que bailar! Pa' mi bailador, la salsa es la primera La salsa bien caballero, la salsa es la primera Y por eso se la traigo al bailador, la salsa es la primera Y ahora mi nina se la canto yo, la salsa es la primera Y vuelve mi bugalú, porque quede sentado Y me saca tu pareja Quédate ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!